Ya sé, ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna robando por callao y un corzo de astronautas y niños colombares me bailan en el norte, bailan y volan Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos, y a vos te vi tan triste, ven y volas en ti, el loco verde tío que tengo para vos tan loco, 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 cuando enchesca en vivo tenía soledad Por la libertad de tus sábados vendré con un cuello y un troncón a desvelarte en el corazón Loco, 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 como un antropata de mente saltaré Sobre la misa de tu escote hasta saltar, que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subiste a mi ilusión, superesport y vamos a correr por las cornizas con una colondrina en el motor de viejas nos aplauden ¡Viva, viva, viva! ¡Los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y loco, loco tuyo pero qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al final te miro, al final te miro y...